Cori, mira, tú sabes que tú fuiste una de las entrevistas que más me pidieron y eso yo yo siempre pensé que me ibas a decir que no es que yo creo que tú me preguntaste una vez, Cori, vamos a hacer la entrevista y yo me lo pensé y yo dije Irra, te dije Irra, no, no, no quiero porque todo el mundo cuando yo hago entrevistas me saca todas las vainas, no se puede decir eso aquí las cosas de contexto y yo dije no, 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 no y estaba yo como que en el medio de una de esas polémicas y yo dije Irra, no, pero yo que te conozco hace mucho y sé que todo el tiempo estás bromeando y estás con humor ahí entre negro y sé y desde mi opinión que siempre es como que esperan ver qué dice Cori a ver qué saco de contexto, es como la moda de ver qué saco de contexto, ¿qué piensas de eso? ¿cómo te sientes cuando eso te pasa? En realidad por mucho tiempo cuando eso me pasaba, cuando me empezó a pasar, sí me afectaba mucho más porque yo sentía que la gente no me estaba leyendo como yo realmente soy y eso me frustró por un montón de tiempo con varias de esas polémicas, que si la pasta, que si el tatuaje como un poco de cosas que yo simplemente sentía que la gente estaba opinando y criticando lo que sea, dando sus opiniones de una persona que ellos pensaban ser de una manera pero yo realmente no sentía que yo era esa persona, entonces ese hecho me frustró por mucho tiempo hasta que yo creo que me pasó tanto y una vez tras otra vez que ya llegó un punto en donde yo acepté acepté que nunca yo iba a poder complacer a todo el mundo ni mi rol en este medio y con mi carrera tampoco es querer caerle bien a todo el mundo porque realmente yo al final del día soy una cantante y yo soy musical y yo soy una artista que hace música, entonces si yo le gusto o no le gusto a la gente, realmente eso no me podía doler tanto, yo no podía dejar que eso me afectara porque me iba a poner en pausa mi musa, realmente, entonces ya llegó un punto en donde ya me dejó de afectar tanto hoy en día yo puedo decirte sinceramente que yo... que aceptaste la entrevista que acepté la entrevista, mírame aquí, esto es una madurez y que yo puedo leer un comentario cualquier día y no me saca de mood, no me daña el día, por ejemplo, ya hoy no lo podía decir hace dos años no lo podía decir con cualquiera de las milión polémicas que he tenido ¿Cuál de esas te dolió más? Yo, la que más me dolió fue... ¿Qué es la dilla? porque siento que la gente la va a buscar, va a parecer como que aquí en YouTube La que más me dolió fue una polémica en donde sacaron un video así de los 1800 yo no sé cómo consiguieron un video que yo grabé con Vanessa y en el video yo estoy como echando un chiste de un estado en Venezuela, el estado Falcón y yo dije un chiste como que allá no hay ni señal o algo así, dije yo lo dije en chiste, realmente hoy en día puedo aceptar que quizás unos chistes así no son tan cómicos para todo el mundo pero yo tengo familia de allá No son cómicos para el que no tiene señal Exacto, no es cómicos para el que no tiene señal pero mi familia es de Falcón y específicamente yo hablé de Churuguara que es un pueblo en Falcón de donde es mi familia entonces esa polémica, aunque la gente se rió, la gente se burló, la gente mandó la gente hizo sus chistes, sus tres, cuatro chistes toda mi familia en Churuguara, yo sentí que yo los decepcioné y esa polémica me dolió porque fue como al corazón que me daba demasiada pena ir, me daba demasiada pena con mi propia familia todos mis primos de Churuguara, Churuguara es un pueblo chiquito y casi todo el mundo es mi familia ahí entonces yo haber dicho algo así, yo siento que yo estaba ofendiendo a toda mi familia y por eso me lo tomé mucho más personal otras polémicas, que si de romances, que si de cosas aquí y allá aunque son cosas personales, no me dolieron tanto como esa Claro, entiendo pero mira como empezamos esta entrevista sabes que yo quiero ir un poco más atrás porque hay una persona de muchos artistas que tienen éxitos hoy y hay un común denominador, hay una persona que es común denominador en todos estos artistas y es un genio a quien respeto y admiro mucho que es Vladimir Pérez Sí, claro, saludos a Vladi Vladimir Pérez es el gran genio de la televisión venezolana El patrón Vladimir es quien te da la primera oportunidad para entrar creo que tu papá habló con él o algo así de que tenía una niña y te meten como extra en Somos tú y yo ¿Cómo fue ese momento para ti? Mira, te lo juro que el mejor de mi vida entera, pero es que hasta el sol de hoy no hay día que yo haya sentido la emoción que yo sentí ese día una emoción como tan pura de que mis sueños se estaban haciendo realidad es así como puede sonar cursi o lo que sea, es el mejor día de mi vida hasta el sol de hoy, el día que yo quedé en Somos tú y yo sin duda ¿Qué le dirías a Vladimir si lo tuvieses aquí? Hoy después de ver dónde estás hoy una carrera internacional profundamente exitosa una de las exponentes de música urbana más importantes que hemos tenido en toda la historia tal vez para mí la más importante ¿Qué le dirías hoy a Vladimir si lo tuvieses aquí? A Vladimir, wow A Vladimir, primero que todo, le daría las gracias más sinceras que le podría dar a alguien porque me abrió la puerta a que mis sueños se me empezaran a hacer realidad y cuando tienes a alguien así en tu vida que tiene la decisión de abrirte esa puerta o no y te la abre eso es un agradecimiento tan, tan, tan puro y tan profundo que tienes que tenerle por el resto de la vida Vladimir me aceptó en su casting yo hice el casting con 50.000 niños quizás más talentosos que yo más bonitas que yo más lo que sea que yo pero él me vio algo y el hecho de él escogerme y verme algo me dio una seguridad que yo siento que es la que tengo ahora y la que me ha llevado como obstáculo tras obstáculo paso tras paso porque es lo único con lo que tú te vistes y lo que tú llevas en esta carrera que es difícil y son escalones grandes y metas grandes que uno va como trazando y yo siento que ese día, ese momento, ese proceso me dio un feeling y una confianza que es súper intangible obviamente que me ha llevado hasta donde estoy hoy en día y espero hasta muchísimo más y todo por elegirme ese día todo por decir ok, a esa chama yo le veo algo a esa chama y así fue él me dijo yo te veo algo yo te quiero meter aquí para un genio porque todos los que eligió de alguna manera tuvieron éxito y representan él tiene ese ojo entonces obviamente uno al ser elegido en un elenco así y después cuando estuve en NPS que fue como un elenco más reducido que estábamos todos temblando así a ver si íbamos a ser escogidos o no y que me haya metido en NPS después él me sentó y se reunió conmigo y me llamó a su oficina un día y me dijo mira yo voy a hacer otra serie y yo quiero que tú estés me dijo esto no me he contado nunca pero ya que estoy más grande creo que podemos contar me dijo tú tienes mucho talento y tú tienes mucho futuro pero tú rumbeas demasiado y te encanta salir y eso es lo único que te va a frenar en la vida si tú te logras enfocar y si este es realmente y verdaderamente tu sueño tú te vas a enfocar y lo vas a lograr porque tienes mucho potencial y fue como un regaño como tu sabía disimulado ahí con una propuesta de ser parte del nuevo proyecto y fue también un momento súper importante en que después de que se me había dado la oportunidad fue como un wake up call un latigazo así de que no solamente es que te den la oportunidad es que tú tienes que darlo todo y tú tienes que demostrar que tú mereces entretener a todo el mundo y que mereces crecer entonces con esto que les cuento y que te cuento es solamente como un abre bocas a lo que ha sido Vladimir en mi principio y en el comienzo de eso también nunca he hablado de que cuando NPS se acabó terminamos de grabar yo estaba hasta aquí con el proceso de todo con las grabaciones con las horas con que no tenía vida con que no podía ver a mi familia yo eso llegó un momento en donde yo sentí que era demasiado para mí y yo dije yo no quiero hacer esto más y simplemente no quiero hacer esto más quiero ir a estudiar ahí fue cuando yo decidí irme a estudiar y yo dije pero es que algo de esto ya no me siento bien con toda esta presión es mucha presión para mí y yo quiero que eres muy joven muy joven y yo quiero disfrutar y yo quiero tener mi vida y yo veo a la gente disfrutando y yo porque estoy aquí encerrada en esta cárcel todo el día fue un momento donde no supe lo que yo tenía en mis manos y donde fui un poco ciega a la oportunidad que tenía y ahí Vladimir me propuso una tercera serie que nunca se grabó y me ofreció ser la protagonista y yo no lo acepté y yo fue el día o sea después de que Vladimir me dio el mejor día de mi vida cuando me metí en la serie eso no significa que yo por siempre soy la niña feliz perfecta aceptando mi sueño viviendo mi sueño tuve un bajón en donde yo dije ya va quizás esto no es para mí y yo me metí en la cabeza que ya yo no quería hacer esto más que yo quería tener mi vida también que yo tenía que yo quería hacer mil cosas porque yo soy así que me gusta hacer como que todo a la vez y sentía que eso me estaba quitando mucho tiempo y él me sentó y me ofreció mira te voy a ofrecer protagonista porque te medí en estas series y tú tienes potencial para más imagínate tú después de que Cheryl, Rosemary todas estas increíbles mujeres habían protagonizado estas series y yo había empezado como de abajo siendo el árbol 3 cheerleader 1 me estaban dando protagonizar una serie nueva de Benevisión la nueva serie fui unos días a hacer el como el las pruebas de cámara tenía una historia era una serie de una cantante muchas cosas tenían sentido para yo hacer esa serie y yo rechacé eso y hasta el sol de hoy yo no sé si yo siento que eso estuvo bien o estuvo mal realmente siento que para mi carrera musical esa decisión estuvo bien pero no por las razones correctas no por las razones de que se me dio protagonizar la serie y yo sentía que yo no lo quería hacer simplemente porque no quería y decirle que no habla de Mir ese día fue uno de los días que más se me ha partido el corazón más que un novio me senté en mi carro afuera de Benevisión por horas como cuatro horas que yo no podía darle la cara a Vladimir con esto que yo llevaba tiempo maquinando y lloré en el carro dos veces me sequé las lágrimas tres al final de las cuatro horas me digné de bajarme de ese carro ir a la oficina de Vladimir esa caminata de dos minutos fue eterna me senté a su oficina y le dije Vladimir muchas gracias por todo temblándome la voz lágrimas cayéndome le dije yo sé que esta oportunidad es una en un millón y que un billón de niñas quisieran tener esta oportunidad ahorita pero yo no siento que que yo puedo aceptar y siento que en mi vida personal hay más cosas que yo quiero lograr y cosas diferentes que yo quiero hacer así que con toda la pena del mundo quisiera rechazar el proyecto sin saber que me iba a decir él yo estaba bajo un contrato con Benevisión por un año más yo no sabía si él me iba a decir que no que yo tenía que hacerlo y punto y él nunca se me va a olvidar me vio me vio así me dijo tú estás segura de lo que tú estás haciendo y yo sí Vladimir si estoy segura y tal obviamente no estaba segura pero quería no hacerlo y me dijo bueno tú te vas a arrepentir de esto porque es una oportunidad mucho más grande de lo que tú te imaginas pero yo entiendo y te entiendo igual tú vas a lograr grandes cosas pero acuérdate de enfocarte y después de ahí después que pasó esto o digamos antes mientras hacía Somos tú y yo mientras hacía GNPS todas te reconocían como la más divertida la más rumbera ella era la que organizaba los after ¿no? ¿cómo sabes? ah bueno imagínate yo casi todo lo sé entonces tú tú era la que organizaba los after y todo lo demás y en ese momento bueno trabajabas con Vanessa con Natalia con Rosangélica con Rosmery sí de ese grupo ¿de quiénes sigues siendo amiga? bueno yo te conocí por Vanessa ¿cuál es Vanessa? te llevó a mi oficina no sé claro que nunca olvidar podemos hablar de esto más tarde anótamelo por ahí de algo que tú hiciste para mí que seguro se te olvidó que fue muy importante para mí al comienzo y fue de valor sentimental no me acuerdo que cuando esto es más adelante cuando saqué la difícil mi primer tema que lo saqué como todo casero el arte lo hice yo tú lo publicaste Vanessa te lo mandó mira tengo una amiga que canta y tal que tiene este tema y te lo mandó y tú lo publicaste y eso para mí significó demasiado porque yo ya en ese momento estaba llevando todo yo sola y sentía que la gente me conocía por NPS aquí pero no no era un nivel para nada lo que después empezó a hacer y yo siento que mucho de eso fue gracias a que tú pusiste una chama y la difícil la gente habrá escuchado mi canción y te agradezco si nunca te di las gracias te doy las gracias públicamente de ahí creo que nos hicimos amigos desde esa vez ya empezó la amistad y de quién sigue siendo amiga sigo siendo amiga o sea sigo siendo amiga amiga de chatear whatsapp con rosy que hablé con ella hoy con vanessa hermana la vida la llave la llave la llave con ella también hablé hoy de hecho parece que vanessa cuando ustedes graban la ocasión en el carro parece que eso se convierte en un fenómeno viral que tú ibas por las discotecas de venezuela también cantando eso se convirtió en algo fuiste al tiktok del momento si exacto si nunca olvidar eso si es que no sé son como esas cosas que uno hace sin pensar y es que me acuerdo que yo tenía no me acuerdo cuántos seguidores pero yo creo que menos de 100 mil y ya me parecía demasiado me parecía que me seguía Venezuela entera y de un día para otro me triplicaron los números por el video de la ocasión que grabamos en el estacionamiento de una entrevista mía de una radio o sea lo menos planeado posible y fue lo que llegó creo que más que aquí y hasta el sol de hoy yo me encuentro gente afuera en Puerto Rico en México en otros países gente de la industria que me ve y me reconoce es por el video de la ocasión y con quien de quien no eres amiga bueno antes de las que no soy amiga hay muchas que las sigo y sé de ellas y estoy pendiente pero no es como de hablar todo el tiempo por lo menos estoy pendiente de Rosme la veo por ahí pero no no somos como tan cercanas como diría que somos Vanessa y yo por ejemplo y así todas son como unas amigas como unas primas que no veo siempre pero cuando estoy en Caracas y me las encuentro amo sentarme con ellas con quien no soy amiga obviamente es con Cheryl y no diría que o sea no lo diría como es un buen momento para hablar de esto porque nunca he hablado de esto después de que pasó yo te iba a decir que si querías hablar de eso sí, sí no lo había ni pensado cuando me preguntaste que con el tema de con el tema de Cheryl cuando pasó todo éramos muy amigas Cheryl ha sido una de mis mejores amigas en un lapso de mi vida en un momento de mi vida hemos sido hermanas ¿me entiendes? vivir en mi casa estar conmigo estar juntas todo el tiempo ser muy parecidas viajar quedarnos en los mismos lugares o sea una amistad muy muy cercana al nivel de Vanessa y cuando eso pasó yo estaba pasando por una ruptura pública que todo el mundo lo sabe y en esa ruptura yo estaba tratando de mantener la cordura la madurez yo sentía muchísima presión de lo que opinaba todo el mundo que si me estaba que si estaba cometiendo si para la gente yo estaba cometiendo un error todo el mundo juzgando lo que yo estaba haciendo etcétera ya cuando empecé a estar sola todo el mundo juzgaba cada paso que yo daba etcétera y Cheryl era mi amiga con la que yo me desahogaba mi amiga cercana mi amiga que yo estaba en su casa cuando yo me desahogué y decidimos que lo mejor que yo podía hacer era terminar con Gustavo porque ya y fue en su casa que tuve ese momento y esos momentos porque ella estaba en México y yo estaba en México también y en el momento me dolió mucho todo lo que pasó todo como se manejó me lo tomé como muy a pecho y creo que hoy que ha pasado mucho el tiempo puedo decir que no me siento para nada así ya y que esto es un ejemplo de que las cosas te pueden doler puedes sentir como una una traición por un amigo un novio o lo que sea pero hoy en día me aparece por ahí y no siento nada malo me explico y lo digo sinceramente no veo una foto de ella y digo ay que linda y sigo y es un sentimiento genuino que la voy a llamar para yo hacer el acercamiento probablemente no que ha pasado por mi cabeza que si la veo que nos sentemos a hablar sí por supuesto y si me llama un día probablemente ya dejemos eso en el pasado porque las dos vamos a verlo como algo más inmaduro que no manejamos bien ninguna de las dos y seguramente en algún momento podamos hablar de esto tranquilamente y estoy segura que ella se siente igual y si ella la etiquetan en esto lo que sea ella estoy segura que va a ver y se va a reír como que sí éramos demasiadas amigas y dejamos que algo se metiera entre las dos las dos lo manejamos mal no estoy diciendo que yo fui madura poniéndolo en twitter por ejemplo de eso me arrepiento y estoy segura que ella también había muchas emociones mezcladas sí muchas emociones y tienen que entender porque a veces ustedes buscan demasiado a la gente que está a este lado y tienen que entender que cuando uno vive su vida real frente a todo el mundo el hecho de que ustedes juzguen todo nos genera un estrés una presión que podemos superar con el tiempo pero en el momento nos va a doler lo que ustedes opinan sobre algo que nos está doliendo y algo que es personal y en ese momento yo estaba pasando por algo personal obviamente me va a doler que me lo diga una prima una amiga o una fan o quien sea entonces con ella yo creo que eso es para mí algo del pasado algo que no le veo pero me llama la atención algo ¿no? que tú dices lo superé lo pudiese hablar y si ella me escribe yo hablaría con ella pero yo no la escribiría no, no no es que no la escribiría es que no me la he cruzado ¿sientes que todavía hay una barrera allí que es difícil de romper? no, más bien yo siento que las dos tomamos el camino más maduro que es darle tiempo a las cosas que se sanen solas y no forzarlas y si el mundo nos pone en el mismo lugar en algún momento seguramente las dos con mucha madurez lo superaremos y probablemente seamos amigas de nuevo pero siento que las dos hicimos lo correcto en dejar que eso sanara solo en cada quien tomar su camino yo cada vez que he visto que ella ha tomado un paso importante en su vida o lo que sea yo sinceramente yo siento que yo soy una persona genuina con la gente que yo quiero y la gente que yo entiendo que ha estado en mi vida por momentos buenos así al final no haya terminado bien yo siento que yo he aprendido a tener la madurez de ver el pasado y de recordar las cosas buenas de eso y siento que está bien que el tiempo nos haya hecho cada quien tomar su camino y ella me entiendes encontró el amor ella está en lo suyo y en ese momento tú tenías roto el corazón sí fue Gustavo la primera persona que te rompió el corazón no 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 fue la segunda fue la segunda persona que me no fue la segunda sí ok fue la segunda persona que con la que viví una relación seria el el primer el primero que me rompió el corazón fue un novio anterior cuando yo estaba empezando mi carrera musical y que fue una de las razones por la que yo hoy en día estoy aquí que es que cuando cuando terminamos yo estaba tan destrozada tenía el corazón partido en mil pedazos yo lloraba yo lloraba por meses semanas que todo eso lo canalicé en mi música y escribí canciones de eso y por eso es que yo empecé a cantar entonces compones mejor cuando estás enamorada o cuando estás despechada cuando estoy despechada sí 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 siento que tengo mucha más musas siento que como compositora como compositora siento mucha más conexión cuando estoy escribiendo de un despecho porque siento que del despecho hay tantas emociones por ahí que me me gusta me apasiona encontrar cada una y decir como ok si una chama por ahí está sintiendo esto esto no es me duele el corazón esto tiene unas palabras que yo tengo que encontrar y me apasiona buscar eso porque siento que la música y las canciones sanan a las personas con los corazones rotos y yo siento que en mi proyecto musical tiene como dos lados pero uno de los lados más importantes es el desamor el desamor porque yo siento que yo he pasado por tantos desamores como todos hemos pasado que me ha dolido tanto pasar por ellos y han sido como tantas situaciones distintas que he vivido que la música y encontrar canciones por ahí que explican exactamente lo que yo lo que yo siento en el momento me da como un como una felicidad me llena como el alma entonces el saber que yo puedo hacer eso y que yo puedo sacar de algún despecho mío lo que sea una canción que alguien puede escuchar y sentir tranquilidad de repente superar a un ex sentirse mejor conectarse con una emoción eso es algo poderoso ¿crees que el amor y la fama son compatibles? esa pregunta está muy buena no siempre siento que que parecería que sí y que vemos muchas relaciones por ahí que nos parecen perfectas porque es lo que nos demuestran en las redes pero creo que es mucho más complicado de lo que de lo que la gente se imagina que esas dos cosas compaginen ¿por qué? porque cuando tú y tú me vas a entender con esto cuando tú tienes una carrera así pública y tú tienes una carrera donde tienes que darlo todo y donde estás día a día 24-7 luchando por tus metas y luchando por por crecer y por ser más grande cada día tienes que estar 24-7 en eso y el amor es parecería que si tuvieras el amor además de tu enfoque todo estaría bien pero no siempre las personas van a entender tu enfoque y nunca no siempre vas a encontrar una persona que y me ha pasado a mí lo lo he vivido que entienda que esta carrera y tener una novia que es cantante no es lo ideal para muchos hombres y no es lo ideal para muchas 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 personas porque como obviamente se pueden imaginar hay como mil escenarios en donde un hombre no estaría cómodo con que tu novia está en esa situación o lo que sea y cuando eres la novia cuando eres ella cuando eres yo tienes que decidir en muchos momentos entre tu carrera y el amor y son decisiones que no es necesariamente una decisión que tomas en un drama una pelea con un novio sino que es mira que tienes un viaje tal día y ese día cumple años tu novio pero tienes trabajo que haces tú entonces llega a ser como súper difícil llevar ese balance yo creo que hay mucha gente que quizás lo hará perfecto que encontrarán a su soulmate y estarán triunfando con su soulmate al lado de mi experiencia ha sido complicado y creo que en mi caso como yo soy una persona tan enfocada y quizás eso la gente no lo sabe tanto de mí pero que soy tan me entiendes yo estoy día a día ahí demasiado encerrada en mi mundo y en mi música y en mi proyecto que tener alguien que me acepte eso no sé si lo veo tanto y ese hecho hace que yo yo acepte que si tengo que estar sola porque un hombre no lo va a tolerar entonces tendré que estar sola porque yo no voy a escoger un hombre nunca por encima de lo que yo amo ¿qué te dejó la relación con Gustavo? la relación con Gustavo me dejó de cómo quiero ser tratada por un novio porque realmente aunque la relación al final no funcionó tuvimos que irnos por nuestros caminos diferentes etcétera yo siento que miro para atrás y la razón por la que terminamos fue más que todo lo que acabamos de hablar que es como que nos compaginan esas dos cosas es complicado los dos hacer lo mismo y que con eso no choquemos y que estemos viajando y todas esas cosas ya yo creo que nos hicieron tomar caminos separados literalmente físicamente y y esa fue la real razón por eso yo no lo veo como alguien que me partió el corazón ni yo a él más bien yo siento que los dos decidimos lo más maduro en el mejor momento antes de empezar como hacernos más daño con eso entonces yo veo la relación como que terminó en el momento que tenía que terminar y antes de eso él me trató como una princesa todo el tiempo y desde que empezamos hasta el día que terminamos él siempre me valoró siempre me dio mi puesto siempre me quiso apoyar siempre me quiso lucir no había un show que yo hiciera un concierto un video donde él no estuviera en primera fila viéndome y aplaudiéndome y eso lo valoro ahora porque en el momento quizás me encantaba pero pero no veía que era parte de si pensaba que eso era obvio porque como no vas a estar acompañándome a las cosas si yo yo lo hago contigo etc pero hoy en día yo veo que no todos los hombres pueden soportar eso y no todos los hombres sienten que quieren lucirte y apoyarte etc como que eso es una cualidad que él tiene súper especial que no solamente siento que la ha tenido conmigo sino que en general como hombre con sus relaciones etc él tiene un respeto por la mujer muy importante tiene unos valores muy importantes que vienen de su casa de su familia la manera en que él trata a su mamá en que ama a todo el mundo que trabaja para echar a su familia para adelante esos valores son los que yo me he llevado de esa relación y digo como uno tiene que encontrar a alguien que te dé tu puesto y que te haga sentir bien que nunca te haga dudar que tú te puedes acostar en las noches con tranquilidad con tranquilidad sintiendo que tú conoces a esa persona esa persona te conoce bien a ti y que no se harían daño y eso es algo que yo siento que muchas parejas hoy en día no tienen y es un estrés que yo siento que es innecesario uno tener y eso de verdad yo lo agradezco de él y siento que el tener un hombre así al lado me hizo poner mi barrera aquí ¿me entiendes? saber cómo te gustaría ser tratada claro ya después de él cualquier hombre que no diera el 100 ya yo no yo no iba ni darle el chance porque ya me demostraron ya me enseñaron cómo se debería tratar una mujer y eso fue realmente gracias a esa relación ¿te gusta decir la verdad aunque duela? sí y en el amor ¿te gusta decir la verdad aunque duela? sí sí me gusta decir la verdad aunque duela no necesariamente siempre he sido así he aprendido obviamente con los golpes pero yo hoy en día sí puedo decir firmemente que yo siento que la sinceridad en una relación es muy importante ¿y cómo está tu corazón hoy? bien o sea estoy bien estoy tranquila siento que he aprendido que lo más importante es uno estar como tranquila estando sola y tranquila estando con alguien es decir si vas a estar con alguien es para que te sumen y no te resten y eso y eso me tomó mucho tiempo aprender que a veces yo quería estar con con el que me hacía mal y el que me hacía llorar o el que todas las mujeres todas las mujeres queremos nos gusta el que el que no da el 100 por nosotras y sabemos que hay miles ahí detrás en la fila que sigan el 100 pero es que nosotros queremos el que el que no lo da ¿por qué? porque queremos demostrar lo contrario y queremos como un challenge queremos esa meta y lograr cambiar al bad boy ¿me entiendes? eso sí me ha pasado y me ha llevado mis golpes y mis lágrimas y etcétera pero hoy en día sí siento que soy una mujer muy segura de lo que yo quiero muy clara de quién quiero tener al lado muy muy clara de mis límites de lo que yo le voy a tolerar a alguien y lo que no le voy a tolerar a alguien y estoy muy rápida y esto creo que es como de mis mejores cualidades como como mujer que es que cuando ya alguien me falla o alguien no me demuestra el 100 ahí estoy yo lista para irme fracasando rápido y barato como dice la frase exacto como que ya uno y uno tiene que buscar eso buscar lograr detectar el momento en que tú ya no deberías estar en esa relación y ya y la vida es una y sin miedo al éxito tú pasas esa página tú te vas para otro lado haces lo que tengas que hacer te mudas si es necesario haces lo que sea pero con tal de cuidar tu energía siempre y de no estar regalándole tu energía a alguien que no lo merece pero ahora vamos a hablar de tu carrera Cory hay varias cosas que a mí me me intrigan ¿no? yo te he visto en varias etapas de tu vida y te he visto en el escenario desde una fiesta privada hasta una gran tarima hay una magia cuando tú te montas en tarima que lo percibo yo cuando cantas y es que no solo la gente corea tus canciones sino que además hay una sensación de que quieren ser como tú las niñas las mujeres es como representas una imagen digamos aspiracional para ellas y para los hombres es difícil cuando un hombre dice quiero escuchar una canción y nombra a una mujer contigo pasa ¿cómo seduce esto al público? ¿cuál es esa fórmula que usa Cory? claro mira en realidad yo siento que la fórmula es ser bien real porque así he sido yo desde que yo comencé creo que porque no tenía nadie que me dijera lo contrario ni nadie que me dijera qué hacer ni nadie que me dijera qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal fue como pararme en una tarima por primera vez y entretener a la gente por 45 minutos y siento que no sé es como mi personalidad será no lo sé que me llena demasiado estar en una tarima con gente ahí que estamos todos ahí por una misma razón que es mi música y de gozar y de cantar y de bailar y eso ya es como ya me da mucha emoción esa interacción con el público y me gusta ser muy informal con mis shows no soy como me entiendes así como que un, dos, tres los pasos el fuego malidad, rebeldía original creo que esa es parte de la fórmula mi personalidad que como que es un poco para los perros mi estilo en el que en el que no sé me gusta ser real me gusta que la gente sienta las canciones igual que yo y que se sienta esa emoción y si es una canción triste pues lloramos todos ¿cuál es tu canción preferida? mi, de siempre o sea de toda mi carrera la mía es la nueva la nueva a veces esta también puede ser de mis favoritas sí es como demasiado especial para mí yo creo que a veces remix soy fan de esa canción Claudia también la escucho doscientas veces al día ay me encanta pero hay algo más de de todas las canciones de la gente que te inspira o de la música que te gusta ¿cuál te hubiese gustado escribir? que no sea tuya demasiadas tengo una lista yo tengo una lista de las canciones que digo porque no fue mía muchas hay hay una a ver es que hay muchas canciones pero una que no sepamos todos todavía la factoría todavía me acuerdo de ti todavía cada vez que la escucho desde que tengo 10 años no entiendo porque esa no fue mía siento que la escucho y escucho mi voz todavía de la factoría también te sientes identificada con esa canción sí como que siento que cantamos parecido cuando tú cantas una canción en el escenario y ves a todo ese público coreando tus canciones consideras que es tan fuerte tal vez que como un orgasmo que crees tú que es más placentero pararte en una tarina y que todo el mundo está difícil es como lo mismo sabes es como lo mismo se siente igual que es que se te olvida el mundo por esos segundos se te olvidan tus preocupaciones se te olvida hasta tu nombre se te olvida quién tú eres porque estás en el momento sí eso capaz es como que el secreto de la vida son los momentos en donde vives el momento porque el resto del tiempo no lo estamos haciendo en realidad fingimos que estamos viviendo el momento pero es muy difícil el hacerlo y para mí por lo menos serían dos momentos en los que estoy viviendo el momento ¿y cuáles son los dos el mejor momento que has pasado en un escenario yo creo antes de que lo respondas que es cuando abriste el concierto del rey de Daddy Yankee del Big Boss pero cuál ha sido el mejor momento partido en escenario y cuál ha sido el peor que has pasado el mejor momento en un escenario ah el mejor momento en un escenario más reciente porque obviamente tengo todos los momentos en que me he montado ha sido emocionante pero en estos días canté en Puerto Rico con Eladio tenemos un tema que se llama Todo o Nada que salió en cuarentena entonces no pudimos cantarlo y yo yo fui para Puerto Rico llegué esa noche llegué tarde directo al concierto él me había dicho Cory quiero que estés en mis shows y tal era un show súper importante para él en Puerto Rico y yo nunca había cantado en Puerto Rico y yo decía pero obviamente voy a ir ni idea cómo va a ser porque no es mi gente no es Venezuela no es como que ¿me entiendes? soy como una invitada y salí en esa tarima sin esperar nada realmente o creo que estaba tan apurada porque estaba llegando tarde que ni me lo pensé ni me asomé a ver cómo estaba el público nada simplemente salí cuando me tocó mi momento y la sensación que tuve ahí fue diferente a las que he tenido aquí muchas veces porque aquí yo salgo y me entiendes estamos ahí ¿qué? ¿qué pasó coges? pero en Puerto Rico no me esperaba necesariamente como una reacción de la gente y cuando salgo y veo la reacción de la gente yo pero ¿qué es esto? ¿cómo la gente sabe? ¿quién soy yo? y fue súper bonito y súper especial porque sentirse así como que estás empezando de cero por primera vez cantando ¿y valoradas fuera de tu país? sí que hablábamos justo de eso antes exacto que estoy fuera de mi país como que aquí me entiendes estoy con acento raro y tal con una gente que ni idea y salgo y la gente Cori y yo ¿qué es esto? ya me quería quedar viviendo en Puerto Rico yo dije nada esto es buenísimo esto es de gozar la gente aquí todo el mundo que cool les encanta la canción brutal fue brutal eso fue un momento súper especial de los que he tenido recientemente de los peores he tenido he tenido he tenido malos momentos tuve un momento demasiadas malcriades y yo no tiendo a ser muy malcriada en general pero un show que hice era como era como a 10 personas era un show privado 10 personas muy difíciles horrible 10 personas pero normalmente yo me gozo eso porque siento que veo a la gente a los ojos como que si tú no me estás viendo y tú estás en tu celular ahí estoy yo viéndote tienes que me entiendes te tiene que dar pena porque yo estoy ahí encima tuyo cuando es más gente la gente se puede distraer y no se puede regañar pero cuando es poca gente estás ahí como que ajá y pones a la gente y como ahí a prueba a ver si hicieron la tarea de aprenderse las canciones pero hice un show como de 10 personas la gente ahí como no tan en el mood eran como unos señores una gente que la difícil no se la sabían me entiendes no habían escuchado mis últimos temas y yo así como ya estaba como que frustrada y en eso se me empieza a dañar los in-ears no sé qué obviamente la ley de la atracción que si mi ingeniero todo mal yo me volteaba no me estaban viendo el micrófono se había apagado las luces todo como un desastre técnico y también un desastre como entre la gente y yo y ya yo me había desconectado de la gente y ya yo estaba arrechísima y me salí así de la tarima y me arranqué esos in-ears los boté para el piso creo que lancé el micrófono y todo o sea me lancé un momento de vivismo fuerte y regañé a mi ingeniero creo que lo boté lo boté le dije no te quiero ver más nunca en mi vida boté como a tres personas tú 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 no sé ni quién eres vete boté a una gente y de repente llego a mi casa una hora después y me despierto al día siguiente yo dije pero es que no tengo equipo ya me meto en whatsapp en el team todo el mundo se había salido el chat y yo qué pena mi momento de vivismo me costó el equipo ¿tienes capricho de vivo hoy en día que tú digas que tú reconozcas y digas mira si tengo estoy exigente con mi trabajo full pero no soy yo siento que yo soy una persona como accesible y que puedo hablar con quien sea y los veo igual y no es que me siento como una diva y luego de eso luego de acá empiezas a hacer carrera internacional empiezas a hacer featuring con los grandes y comienzas una etapa de tu carrera digamos que no todos logran internacionalizar un producto y la música sobre todo en el tema urbano ¿crees que las mujeres están en desventaja? sí vale sabes que yo tengo una opinión yo creo que si están en desventaja creo que la música urbana está muy enfocada en los hombres y las carteleras lo demuestran pero también creo que ahora las redes pasaron a ser las grandes plataformas de promoción y las mujeres tienen más éxito en las redes que los hombres sí exacto esa es la diferencia yo creo total pero si crees que hay que hay una injusticia allí o sea que es un mercado que más apunta hacia los hombres sí y yo antes respondía esto con un no y yo así no claro que no las mujeres me entiendes todo como como viendo el lado de empoderamiento de las mujeres y que claro que sí que la gente mírame a mí yo en Venezuela empecé de cero y después pude conectar con las mujeres que eso la gente decía que era imposible conectar siendo mujer con mujeres como que todas esas cosas yo sentía que las había desmentido hasta que me fui para afuera y me di cuenta que realmente sí hay mucho machismo en sobre todo en el género urbano mucho machismo y como algo de que si eres bonita y si eres atractiva y esto lo estaba hablando en estos días en una entrevista allá como que yo sinceramente siento que eso es una desventaja y que te resta credibilidad y respeto y en el género y en Puerto Rico ni siquiera en Puerto Rico en general en el reggaetón en la música urbana es como tú te representas con tu música y con tu proyecto pero siendo una mujer llevando un proyecto si no tienes como que un apadrinamiento si no llegas con una gente que te presenta nadie te va a voltear a ver y si eres bonita te van a voltear a ver pero para otra cosa ¿me entiendes? entonces estar constantemente probándote demostrándote demostrando tu talento y tu potencial es la tarea del día a día de cualquier mujer en el género no me pueden decir que no todas están en lo mismo que es luchando por ese respeto y porque los tipos en el estudio te digan o sea uno está en un estudio así con un poco de hombre y de una sienten que tú no escribes primero eso es empezando entras y alguien te tiene que escribir como que ay tu compositor necesitas que alguien te escriba y tal y obviamente uno va al estudio y a veces agarras temas de otra gente lo que sea pero también uno tú compones con el piano ¿me entiendes? sí entonces muchas veces me ha pasado ¿sientes que el piano ha marcado una una influencia en la manera de componer de Kori? sí y no siento que o sea siento que sí porque es el instrumento donde yo me entiendo con como que los cuatro tonos como yo me estructuro mis temas y los puedo hacer como muy en maqueta básicos con un piano sí y luego de eso entras a trabajar con unas personas a quien respeto y admiro muchísimo que son dos monstruos de la industria que aparte venezolano Junior y y Noah en Rimas sí ¿cómo llegaste a Rimas? que de paso Noah es manager de Backbone y ellos tienen artistas grandes ¿cómo llegaste allí? que creo que que ha sido una parte importante de esta nueva etapa de tu carrera sí no demasiado esa esa decisión porque fue una decisión que tomé fue de las mejores porque tengo como esa esa libertad creativa hoy en día que no creo que no tendría si hubiera escogido otro camino o otra disquera yo cuando cuando decidí cuando firmamos cuando me hicieron la propuesta de firmar yo tenía otra propuesta de Universal que en el momento me entiendes es una disquera súper importante algo que yo había soñado toda la vida el sueño así típico que yo estaba en Maracaibo en un restaurante comiendo y me llamaron por teléfono un número desconocido y era Universal Music llamando para firmarme entonces era súper emocionante para mí el hecho de que me llegara esta otra propuesta fue raro en el momento porque yo sentía que ya yo estaba segura de mi decisión que era un sí rotundo y me apareció Noah un día me dijo Cody yo te quiero hacer una propuesta en fin nos sentamos a hablar en un restaurante a las 2 de la mañana después un show de Benito y me hizo la propuesta yo sé que tú tienes la otra el otro contrato listo para firmar yo estaba como a 8 días de firmarlo me dijo yo sé que en 8 días lo firmas pero yo te quiero ofrecer otro camino que es la libertad creativa que yo te voy a dejar a ti ser porque yo sé que tú tienes una visión musical muy clara y él entendía mi visión musical y eso fue la razón por la que yo decidí firmar con ellos porque él me dijo yo sé lo que tú quieres hacer yo sé que a ti te encanta el R&B de los 2000 que te encanta el R&B trap que tú quieres mezclar eso con reggaetón yo te entiendo yo te voy a dejar ser y vamos con todo y esta es mi propuesta y así mismo yo dije sí de una te voy a hacer cuatro preguntas para cerrar y si tú quieres agregar algo más primero ¿qué frase te tatuarías? si fuese una frase que vas a llevar como obviamente es un tatuaje el resto de tu vida ¿qué frase quisieras tener en tu cuerpo? yo a ver creo que me gustaría tatuarme algo que me recordara todos los días que todo va a estar bien porque a veces no sé yo siento que yo y todos nos estresamos un montón con cosas del día a día que al final terminan siendo estupideces y pasan tres semanas y ya no te afecta tanto y algo que quisiera recordarme todos los días como un tatuaje hay una frase que dice que el 90% de las cosas que te preocupan hoy no van a suceder exacto y que también de todos los fracasos es que consigues los éxitos de no tenerle miedo al éxito y no tenerle miedo al fracaso como que por ahí por esos tiros me tatuaría en tu carrera musical ¿con quién te gustaría grabar? me gustaría grabar con decrétalo con Cosculluela me gustaría grabar mucho con Cosculluela me gustaría grabar con yo creo que todos los de la vieja escuela del reggaetón obviamente Yankee obviamente Don Omar Tego esa gente tener un tema con ellos que son como unas literalmente leyendas vivientes y para lo que yo hago y lo que a mí me apasiona obviamente es como la meta y sería lo más emocionante de resto sí Cosculluela es como de los que tengo en estos días así como en la mente ¿en el amor prefieres que dure o que sea intenso? que dure sí porque siento que es mejor algo que en lo que los dos están dando el 100 y siento que cuando es intenso eso implica que es como una montaña rusa que es intermitente y eso no me gusta y no no creo que si uno va a estar en el amor es para que sea duradero si Gustavo te dijera para hacer un tema ¿lo harías? no sé no sé no sé no creo no creo porque no no le vería el sentido a alguno y yo siento que yo soy muy respetuosa también con que él tiene una familia allá y él tiene una esposa una novia no sé una mujer y por eso yo veo gente por ahí que hasta el sol de hoy me etiqueta en cosas de él como ay seguramente tú estás triste o pensando que yo le deseo el mal a él o a ellos o que yo veo eso y no y siento como cosas negativas y más bien no saben que cuando me contaron que él estaba con ella yo lo hablé con Vanessa y le dije ¿qué? yo siento que ellos son tal para cual ellos tenían que estar juntos como no se dieron cuenta antes o sea esa gente tenía que estar que cool que bien que se encontraron de nuevo y que bien que ellos están juntos porque se me hacen como súper parecidos y me hizo click como que yo siento que ellos son tal para cual ellos tienen que estar juntos y probablemente estén juntos por el resto de la vida y tengan un amor súper bello y una familia ahora que tienen y eso es lo que yo he sentido desde que he sabido que están juntos y después que tienen una bebé etcétera yo nada más veo esas cosas cuando me aparecen por ahí y yo siento como que les deseo lo mejor y si los veo donde sea y si me los encuentro es eso como que entre todos nosotros no hay esos sentimientos que ustedes a veces se inventan como la novela que quieren creer que están viendo nos encontramos mañana Carly, Gustavo y yo y nos vamos a saludar panísimas porque somos panas todos un mensaje a tu fan al que te apoya bueno, a mi fan que me apoya saben que son todo para mí cuando lo digo lo digo en serio en serio porque yo hago todo lo que yo hago y hago toda mi música para ustedes realmente porque son quienes me quieren me aceptan me entienden los demás no necesariamente cumplen esas tres cosas y yo creo que ustedes lo saben porque yo se los hago entender siempre que mi motivación y mi razón de meterme en el estudio cada día se vuelve más grande el hecho de que ustedes existen y están ahí como esperando mi música cada vez que me preguntan pero cuando vas a sacar un tema para cuando tu álbum esa espera que tienen ustedes con mi música y mi proyecto me da demasiada motivación para superarme y para reinventarme todo el tiempo con mi música y para impresionarlos con mi música ¿y a tus haters? a mis haters también se les quiere bendiciones besos todo lo mejor a mis haters no siento nada porque siento que pierden el tiempo de ellos queriendo darse mala vida juzgándome porque me puse unas medias con unos tacones o lo que sea cuando a mi eso no me afecta porque si un hater me está viendo yo no te conozco ni te voy a ver ni te voy a ver mañana ni somos amigos ni vas a almorzar en mi casa pero tampoco conoces al fan y sientes una emoción hacia ahí porque al fan yo siento que es una conexión muy mágica y que no se rompe por nada el mundo esa conexión es pura y real una conexión con un hater es un simple malentendido es un malentendido en que ellos creen que tú eres de una manera tú crees que ellos son de una manera y simplemente chocan y eso es todo Cori Cori gracias gracias a ti por sentarte aquí conmigo lo teníamos pendiente si lo teníamos pendiente quiero que sepas que te aprecio mucho que te quiero y que te admiro creo que lo que has hecho es bandera para abrir las puertas a muchas mujeres y niñas y jóvenes que quieren entrar en la música que sacrifican cosas sacrificaste una gran carrera en la actuación por tu pasión que es la música y creo que eso es un ejemplo para la juventud yo me llevo de esta noche que todos los sacrificios y todo el éxito atrás tiene lágrimas o tiene sudor si esa es una buena conclusión de eso así que para la gente que nos está viendo espero que se lleven eso que personas como tú que lo que he vivido yo públicamente yo creo que me ganas quizás con las cosas que tú has tenido que lidiar y tú sabes que yo siempre te he entendido demasiado por eso y he estado siempre de tu lado porque te conozco y sé que eres una persona real y demasiado sincera y demasiado como eres auténtico y tú eres tú y no crees en nadie y esas son cosas que la gente tiene que también agradecer que hay gente en Venezuela que no le tiene miedo a ser uno y que tú estás ahí dando la cara a pesar de que la gente te ha golpeado y la gente te ha juzgado y que la gente no siempre ha sido justa contigo y con ninguno de nosotros que hacemos esto y estás tú ahí como dando la cara siempre y estás siempre siendo tú gracias gracias Kori love you me encantó y y y y y y y y Gracias.